El paisaje sonoro, cuando es tratado por artistas, por ejemplo, cuando se crea un ambiente acústico en un lugar por medio de sonidos naturales, urbanos o de cualquier origen, y los interviene modificándolos o no, los intercambia vía red, radio o satélite, etc., podemos hablar del paisaje sonoro como género artístico, porque cuando existe una tecnología o una forma relacionada a unos contenidos que al conjugarse dan unos parámetros formales y específicos, en este caso, cierto tipo de tecnología de grabación y de escucha relacionada al ambiente sonoro. Barry Truax es uno de esos artistas que acerca de este tema nos dice que cuando un artista sonoro expone a la escucha un paisaje sonoro abstracto, es cuando manipula, edita, intercambia, sustituye, mezcla, etc., esas fuentes de sonidos, tanto figurativamente como electroacústicamente. Podemos hablar también de una composición cultural encontrada sin manipulación, donde puede ser escuchada con la misma atención de una pieza musical. Vale acá recordar las reflexiones del futurista Luigi Roussolo en 1913. Remito. Uno solo tiene que pensar en el tronar del trueno, el silbido del viento, el estruendo de una catarata, el gorgoteo de un arroyo, el traqueteo de una carreta en el camino y en la respiración blanca, completa y solemne de una ciudad en la noche. Atravecemos una gran capital moderna con nuestros oídos más sensibles que nuestros ojos. Nos divertiremos orquestando juntos en nuestra imaginación el estrépito de las cortinas de los comercios, los variados gritos en las estaciones de los trenes, fábricas de acero y landerías, imprentas, plantas eléctricas y subterráneos. Este elogio del ruido ambiental que Luigi Roussolo nos hablaba, nos incita a aprender de los sonidos del mundo real y de la forma que los oímos, para comprender, a través de la investigación y del análisis, tanto a nuestro medio ambiente como a nosotros mismos. Hoy en día, un artista sonoro, comprendiendo estas proclamas y teniendo los medios que permiten orquestar, entre comillas, sonidos muestreados y los del mundo real, puede mágicamente convertirlos en nuevas formas y frecuencias. En resumen, obras que redundan en una alquimia sonora artística y estética particular, focalizada en la audición de la realidad y de la imaginación. En tanto escuchas activos y compositores de sonidos, podremos retornar a la vida real conmovidos e inspirados en un plano espiritual y social, por un arte sonoro que asigna relevancia a la vida interior y exterior. El paisaje sonoro, desde cierta perspectiva, puede decirse que se trata de una ética ecológica marcada por la recuperación del ambiente natural y de una estética en la cual los autores se disponen a tratar los sonidos ambientales como sonidos instrumentales de una orquesta. Los artistas sonoros captan el mundo que les rodea grabando y fijando con un micrófono como una verdadera prótesis de sus oídos. La influencia de Murray Schaefer, en quienes desarrollan sus investigaciones, es notoria ya que ellos mezclan y crean con los sonidos de los ambientes sonoros obras híbridas de elementos poéticos, documentales o de reportaje, dialogado. También crean puentes sonoros entre ambientes naturales y urbanos, relacionándolos entre sí, e igualmente el ambiente acústico es considerado como un sintetizador proveyendo al artista de una variada materia prima para sus obras. La mezcla y el montaje intervienen intencionalmente para hacer diluir su carácter original. Decía Murray Schaefer, para comprender lo que yo entiendo por estética acústica, consideremos al mundo como una inmensa composición musical. Y podríamos agregar, cuando un artista sonoro capta materia sonora con su grabador, la escucha, la analiza con una escucha reducida y puede no solamente presentarla figurativamente, sino puede también intervenirla con todos los recursos que nos brindan los programas de sonido, es decir, la audio tecnología de hoy en día. Gracias. 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 Gracias.